buenas tardes a todos amigos primero que nada un like al video y no olviden suscribirse bueno amigos te has cansado de que no tengas espacio en el teléfono bueno aquí te voy a dar dos opciones como liberar espacio primero nos vamos a ajustes del teléfono después nos vamos hasta almacenamiento de almacenamiento presionamos memoria del dispositivo aquí vamos a esperar que lea aquí el sistema del teléfono donde dice datos de caché ahorita van a salir los números y es lo que tienes ocupado en el teléfono y esos datos de caché los podemos eliminar y no nos afecta nada en el teléfono bueno aquí tenemos 539 la apachuramos al datos de caché la ponemos a eliminar esto no va a eliminar fotos, nada, ni música bueno vamos a esperar que calcule otra vez bueno esta es una opción nos vamos a regresar hasta el inicio nos vamos a ir aquí a la carpeta que dice mis archivos nos vamos a ir a donde dice dispositivo y nos vamos a ir a la carpeta DSIM donde van las fotos aquí arriba la vamos a apachurrar en más vamos a mostrar, vamos a presionar mostrar archivos ocultos vea aquí nos salió una carpeta que se llama TUM NILS vamos a ver cuánto tenemos aquí clic derecho más y detalles bueno aquí tenemos 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 216 megas que no ocupamos bueno esa carpeta la vamos a eliminar esa carpeta no la ocupamos tampoco poner eliminar bueno aquí ya liberamos como 400 megas 300 y espero que les haya servido amigos si les funcione porque ves que no puedes tomar fotos o hacer o que te aparezca arriba pues el mundito el disco ese que este poco espacio poco espacio ah pues esto te va a servir si te gusto el video un like y no olvides suscribirte muchas gracias